Hoy quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, y lo que tu me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero que sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recorrer sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo